Y trato, 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 trato Este mundo me tiene atormentado Y trato, 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 trato Este vice me tiene atormentado Y es una batalla de mi alma con neuronas Las personas que me quieren en realidad son pocas Si no sumas en mi vida eliminas personas Así no estorban, me tirabunda Hay mucho juda y de apalurda le envíe mucha Deja el vuelo y ya ponte a coger tu lucha Que no toda la vida te conecto capucha Que en la noche sale el alma y a la luna uya Un crazy con pencil, un pencil con estil Estoy lan free, solo yo y yo vivo aquí No me importa si voy lento, llego a la meta Los que no creen en esto es porque no lo intentan No llegan camionetas y shows de la yesca Pidiéndose caro y yo lo que pueda Yo tuve todo y tuve nada Anduve en lodo, anduve en gala Y trato, 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 trato Este mundo me tiene atormentado Y trato, 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 trato Este visto y me tiene atormentado Y trato, 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 trato Este mundo me tiene atormentado Y trato, 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 trato Este visto y me tiene atormentado Llega la noche y sé que no estoy solo Quise parar a la trena y de nuevo llega el trantorno Ese otro yo que le gusta hablar con demonios Mientras yo en la esquina con oído sordo Y esto es así, lo malo se apodera de mí Con una máscara que dice que estoy feliz Si preguntan cómo estoy, les digo que bien Cómo van tus energías, obvios, van al cien No quieren verte bien, son serpientes cascabel Esperan su momento pa'l veneno poder meter Y eso es lo bueno de que haya algo malo Te destroza, pero nada es en vano Y de nuevo te rindo, todo de mí, no tengo limit Caballo peri, en modo blue link Elevo mi key, me tomo el zinc Suspeto de zinc, nada de bling bling Valoro hasta el fin, salí desde el frío El sueño fredí, si ya no lo vi Fue porque me perdí Trato, 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 trato Este mundo me tiene atormentado Y trato, 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 trato Este vicio me tiene atormentado Y trato, y trato Y trato, 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 tr Gracias por ver el video